¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. La parábola de hoy es muy apropiada para un tema básico en la vida espiritual. Dice el Señor, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Todo el que esté bien formado será como su maestro. El Señor aquí nos recalca la importancia de tener una buena formación, primero para no ser ciegos al guiar a otros, y segundo para no dejarnos guiar por los que están ciegos, pues de lo contrario ambos caeremos en el hoyo. En concreto, hermanos, es muy importante que todo cristiano forme bien su conciencia. La conciencia es un juicio de la propia razón por el que la persona reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que ha hecho o que está haciendo. Es decir, es esa voz interior que me dice si al obrar estoy haciendo algo bueno o algo malo. Si yo no tengo bien formada mi conciencia, me voy a equivocar o me voy a dejar confundir con mucha facilidad, porque escucharé a otras personas que me van a decir que haga algo o que deje de hacer algo y me darán razones para apoyar sus puntos de vista. Si esas personas son ciegas y no tienen una buena conciencia moral, me llevarán al error. Si por el contrario yo tengo una conciencia bien formada, no me dejaré engañar fácilmente. Sabré discernir entre lo que es grato y recto ante Dios y lo que no lo es. Y ahora en estos tiempos de tanta confusión es sumamente importante saber dónde está la verdad. Para esto nos ayudará mucho leer el catecismo de la iglesia católica, que es el que nos muestra cuál es la enseñanza y la doctrina de la iglesia de siempre. Y además del catecismo, la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, para ir conociendo más la manera de obrar del Señor, que es nuestro modelo y maestro, que es lo que Él dice, lo que enseña, lo que hace, lo que recomienda. En la escritura encontramos respuesta a todas nuestras dudas, dificultades, preocupaciones, perplejidades, todo está ahí. Veamos la vida de nuestra madre María. Ella siempre acertó con la voluntad de Dios precisamente porque conocía muy bien la mente de Dios. Meditaba con frecuencia la escritura, hacía oración y por eso el Espíritu Santo la asistía en todo momento. Si nosotros la imitáramos en esto y le pidiéramos con más frecuencia su asistencia, muchos de nuestros problemas no nos quitarían la paz. Porque cuando uno obra sabiendo que eso que hace es lo que Dios quiere, eso da una paz tan profunda en el alma que uno es capaz de sufrirlo todo. Por eso cuando nos encontremos ante situaciones que nos turban, cuando uno siente como cierta inquietud interior, algo que me dice que por ahí no, en otras palabras que no veo claro y tampoco sé qué hacer, pensar. Pensemos, ¿qué haría la Santísima Virgen si estuviera en mi lugar? Es un método muy bueno y muy provechoso para nuestra alma. Y si además de esto le pedimos su asistencia, podemos estar seguros de que ella no permitirá que nos equivoquemos. Y si acaso nos equivocamos, ella hará que ese mismo error redunde en nuestro bien espiritual, porque quien acude a María nunca pierde. Gracias. 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 Gracias.